Muy bien, nos encontramos aquí, aquí en la chacra, venimos a buscar un poco de lombrices, vamos a ver hoy día, vamos a hacer un video ahorita de lombrices, como extraemos las lombrices, vamos a buscar, vamos en busca de las lombrices, acá estamos con el bonito frijol, vamos a ver si encontramos las lombrices. Vamos a buscar acá, a ver, vamos a ver, a ver, uy encontramos una, ahí está, ahí estamos, si hay, si hay, si hay, si hay lombrices, si hay lombrices. Lombrices, mía, parece en mi dedo, uy mía, una rojita, esa es la que le gusta a las tilapias, a las mojarras. Mira, hay algo raro, ponemos, una bolsa, si hay, ahí tengo, vamos a buscar. les veo que no se encuentro en las nubrices en las nubrices esos son nubrices ven acá en las nubrices parece un tallarin en un mira mira esta mira esta quiero que pueda tener una voy a tener una buena pesca hoy ya creo mira voy a estudiar jajajaj 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 deportivo esta me la voy a llevar a la huerta la criopensio esta si merece criarlo esta si merece criarlo meto guano cae una cae una cae otra cae otra que es que es son muy grandes realmente grandes guasas esta esta buena esta como para la playa si estemos la playa esta buena es esta 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 en un te besos el ro ¿Hombrices o...? Muy buena pesca el hombrices Dormí Buena carnada Es una gran pérdida Chiquita ¿Vale? Pierda, pierda Hay otra ahí, adentro, mira, adentro, hay hartas, mira, lo empiezas, adentro ahí, otra vez, Uy, se ha metido esta mierda, adentro esta mujer, se ha metido en la pierna, eso, eso es lo que se topo, ya, se hace parte nomás ya, Bueno, la partiste, la no, la no, la no, yo también, ahí, 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 Estos están menos gol que este Ahí están, ahí están los lombrices Ahí están, por arriba no hay ver Uff, mira, hay más Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Esto está partido No importa Este, muy chico no Este es muy chiquito Ese es el que crezca El que crezca El que crezca El que está en la apertura Fue la marca El guay Estoy entonces Pero después Ahí están. Mira, este gran chico. Es grande. Se está adentro. Están adentro. Están metidos adentro los gorros. Los gorros. Los gorros. Los gorros. Let's check it. Ah, este metido. La fila es un poco más. Ah, esta es la mierda. Saliendo. Y ya está. ¡Dazay! ¡Dazay! ¡No sacro ya no! ¡Ay, sigue tarea! y 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 se va por allá está entrando y 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 hay infinidad de lombrices realmente gruesas grandes gruesas acá seguimos sacando lombrices pero creo que ya estamos ya es suficiente con esto me la voy a llevar a la huerta la voy a la voy a criar que se reproduzca para poder tener más para poder salir a la pesca con estas lombrices hay más todavía pero ya vamos a vamos a parar ya y vamos a a tener lombrices ya para ir a pescar más adelante con estas lombrices podemos chapar pejerrey la playa también los ríos también pican bastante las mojarras o las carpas o tilapias que las llamamos aquí es que ya ya tenemos aquí ya tenemos un montón de vamos a poner en esta bolsita con tierrita para que se mantengan húmedas así 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 vamos a llenarlas ahí está aquí le vamos a poner las lombrices las lombrices las lombrices las lombrices las lombrices y las lombrices y las lombrices y las lombrices muy bien muy bien amigos ya saben en la chacra en los bordos encontramos las lombrices así que no olviden no olviden suscribirse y darle manito arriba like a nuestro amigo para nuevas pescas y y y y y y